Cada que la hija de Pepe Aguilar sube una foto con él, sus fans se dividen porque también lo adoran. La personalidad y carisma de Ángela Aguilar, sumado a su talento vocal, la ha llevado a alcanzar la fama en etapas tempranas de su vida. Además de estas virtudes, su belleza ha venido a ser la cereza del pastel. Es por ello que sus fans están al pendiente de todo lo que hace. Por si la intérprete de Cielo Rojo es el miembro más joven de la dinastía Aguilar. Esto sin duda la ha de tener hecha un manojo de nervios antes de sus presentaciones y emocionada en sus redes por toda la popularidad de la que goza. Ángela tiene el amor de su vida. Como buena nieta de Antonio Aguilar, ella es dueña de un singular caballo, el cual es su adoración. Algo que ha demostrado en fotos que ha publicado. Además de ser su mejor amigo, el equino es también su compañero de trabajo, pues es con quien aparece en algunas de sus presentaciones. Este simple hecho hace que ambos pasen tiempo juntos. Lo que resalta es que cada que Ángela publica una foto con su caballo, el cariño de los fans se dividen, pues hay quienes lo piropean y hasta se lo piden prestado a la artista para dar la vuelta con él. Esto es lógico, pues es un ejemplar que ha hecho suspirar a más de una chica. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.